de la ciudad de la ciudad de Y a usted muchas gracias por sus tweets, una manera de comunicarnos así, rápido, ahí está la cuenta de un servidor, Robert, arroba Roberto Barril, ping Podemos platicar y durante la semana también y seguir compartiendo información a través del Twitter Estamos hablando sobre este dogma de fe mariano que es María, madre de Dios, pero hay otros tres dogmas porque son cuatro ¿Cuáles son los otros? Revolcemos estos dogmas de fe marianos En Alpura nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día Alpura presenta Los dogmas de fe correspondientes a la Virgen María son cuatro Maternidad Divina, Inmaculada Concepción, Virginidad Perpetua y Asunción a los Cielos El dogma de la Maternidad Divina se refiere a que la Virgen María es verdadera madre de Dios. Este dogma fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año 431 bajo el pontificado de San Clementino y confirmado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Este dogma fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilis Deus. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. La Sagrada Escritura es abundante en referencias a que ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo. El dogma de la Asunción se refiere a que la Virgen María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la constitución Munificentissimus Deus. La Virgen María no debe ser objeto de culto de adoración o latría, pues la adoración sólo corresponde a Dios, aunque sí se le honra de una manera especial llamada hiperdulía o veneración mayor a la que se da a los santos del cielo, quienes son objeto de culto de dulía o veneración. La reina del cielo también es nombrada con los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los Hombres. Madre de la Iglesia, Padre Rafa, y Madre de los Hombres, y ya nos decía usted que tiene esta experiencia de que la Virgen María es madre de usted, en verdad. Hay una cosa, Bob, yo llevo ya 35 años de mariólogo en las universidades, en los diversos seminarios, y puedo caer en un grave error, ser el teólogo especulativo que presenta fríamente las verdades. No, la revelación de nuestra madre en forma personal es algo que es mi madre que me dice a mí que soy su hijo. El tepeyac, el mensaje por excelencia del amor de una madre por su hijo. Yo soy la madre de Dios, del verdadero Dios por quien se vive. Teotocos. Teotocos. Hijito mío, pequeñito, delicado, ¿qué te preocupa? ¿Qué no estoy yo aquí, que soy tu madre? Ahí está. ¿Qué no corres por mi cuenta? Mire, cuando le dice, yo soy la siempre virgen, santa, virgenidad perpetua. Sí, y antes de que se enunciara el dogma de la inmaculada concepción. Claro, porque lo proclamó Pío XII, como acabamos de ver. Entonces, qué hermoso que para nosotros, el que la Virgen María nos haya dicho, yo soy la madre de Dios y tú eres mi hijo, y quiero cuidarte como pequeñito y delicado. Ven, ¿qué acaso no estás en el hueco de mis manos? ¿Qué no estás en el regazo de mi corazón? Quiero que se me construya un templo. ¿Para qué? Para manifestar mi piedad, mi ternura y compasión con aquellos que vengan a implorar mi auxilio. Quiero que todos se acerquen con confianza a este corazón de madre. Oye, qué maravilla que sea la misma madre de Dios y que estos mensajes sean perfectamente bien confirmados por la autoridad eclesiástica. Desde siempre. Pero es que estaba firmando la pula en donde proclamaban a la Virgen emperatriz de América. Tuvieron que hacerle dos veces el papel porque el Santo Padre, firmándola, empezó a llorar, se le cayeron las lágrimas y dijo, no ha hecho cosas semejantes con ninguna otra nación. Benedicto catorce. Sí, hace un momento me platicabas de las últimas apariciones. La Virgen pide oración. Vamos a Modiguori, la Virgen pide oración y penitencia. Vamos a Lourdes, la Virgen pide sacrificios. Vamos a la Salet, pide oración, pide conversión. ¿Por qué estás llorando, señora? Porque yo no aguanto la mano de la justicia de mi hijo. Vente a Lourdes, vente al Tepeyac. Es la mamá que está brindando su ternura y su amor al hijo pequeñito y delicado. No, pero ¿sabe qué padre Rafa? Sí. El librazo ese que usted escribió, librazo de la teología del acontecimiento guadalpano. Oiga, qué maravilla. Es el de pasta rígida. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama el mensaje del Tepeyac aspectos teológicos. Qué bárbaro. Qué madre. Treinta y tres mil he repartido. Treinta y tres mil libros. Treinta y tres mil libros. Mándeles uno a casa de San José. Sí, les mando los que quieras. Porque ahí el padre Rafa revisa precisamente la teología del milagro guadalupano. A ver, y hablando de estas cosas, ¿cuál es el milagro guadalupano? Eres tú y yo soy empapado de ese amor a Dios porque la madre de los cielos es lo que da. Una madre da lo mejor que tiene cuando ama a su hijo. Sí, podemos decir, nos ha librado de tales y cuales persecuciones. No, pero nos ha dado a su hijo Jesucristo y nos lo sigue dando. Ah, qué alegría de veras ver que nuestra madre de los cielos es mamá. Te voy a platicar una cosa, vamos, que me corras. Venga, venga, no, que va. Resulta que yo di clases en Friburgo. También. En Suiza. Además. Y me hablaron unos colegas míos de la Universidad de Friburgo. Hoy está haciendo un frío horrible. No podemos ir a esquiar porque están las pistas también destrozadas. No tienes un lugarcito para que nos recibas y poder calentarnos un poco. Vénganse. Lo recibí. Tengo casa en Mérida, en el mismo Cancún. Váyanse y vengan el día 10. Porque les tengo una sorpresa. Ah, recibirlos en México. Sí, querían venir a México. Los fui a recibir a la aviación, los me vio a mi casa y al día siguiente los mandé allá a Cancún, ya. El día 10 estaba yo esperándolos. El 11 los llevé al Museo de Antropología. Pero el día 12 les dice, pónganse guapos, lo mejor que tengan de ropa. Y me los llevé a Garibaldi. Empujones por aquí, empujones por acá. A ver mariachis, ¿o qué? Dice que nada más, pónganse listos de que no les roben, porque esta gente es de temer. Llegamos y está Enrique Glenny, ahí de Abad. Dijo, oye, estos son pesos gruesos, ¿no? Así de que hay que atenderlos como se debe. Oye, ¿este es el Gengi? Este es el Gengi. El famoso es canonista. Pero no conoce a este que es Nicolá, que es el teólogo por excelencia de esta época, consejero en concilio vaticano, etcétera, etcétera. Los llevé y me dijo Enrique, pues vamos a subirlos a que vean el camarino de la Virgen. Esto es un secreto porque nada más esa escalera sirve para los mucho, muy acentuados. Los puso en frente de la Virgen Santísima. Empezó a explicarles, yo volteé a ver qué reacción tenían. Estaban llorando, llorando los dos. ¿Cómo lo explica? ¿Es la presencia? ¿Cómo lo explica? Ahí te va. Es una experiencia mística. Dijo Nicolá, que es un teólogo dogmático, nosotros veníamos a ver a la Virgen María y la madre y estaba esperando a sus hijos con la mejor sonrisa. ¡Anda! Oye, ya, no hicimos nada, pero también no termino. ¿Selimos a la Plaza Marial? Por favor. Vimos allí cómo venían las famosas peregrinaciones con aquellas personas destrozadas, las rodillas ensangrentadas. Hablan bien bien en el español. ¡Fuea con la periodista! ¿Por qué no prohíben esta barbarie? Dice, mire padre, usted pregúntele. Y dijo, mire padrecito, yo soy un gran pecador. Vengo a pedirle a mi madre de los cielos que interceda por mí, porque su hijo no podrá negarle lo que en mi favor presente. ¡Gengui! Tengo una palmada y dice, esta es teología y no la que enseñamos nosotros en la universidad. En Friburgo. ¡Eh! Padre Rafa. ¿Qué te parece? No, bueno, oiga, pues muchas gracias por compartirnos esto. Y luego de ahí se los llevó a Cancún. No, ya se quedaron aquí en México porque se iban al día siguiente. Oiga, pues aquí ahorita también está haciendo aquí un frío horrible. No me quiere usted recibir allá. Sí, cómo no. Hay casa en Mérida y está muy bien. Sí, con todo gusto. Casa de los misioneros del Espíritu Santo. Sí, con misioneros del Espíritu Santo. Muchas gracias, padre Rafa. Con todo gusto, Bob. Qué buen programa nos ha dado. Pues Dios te bendiga, Bob, porque siempre tienes muy buena voluntad hacia mí. Gracias. Yo le agradezco a Dios por el don de su amistad. Pues Marisa se fue a Roma el año pasado y se fue a la Basílica de Santa María de la Mayor para presentarnos el icono de la Salus Populi Romani. Vamos a verla. A escucharla porque qué bien explica esta muchachita.